¡Acabo de llegar y ya odio a Usagi! ¡No le sé al Usagi! ¡Nadie le sabe! ¡Nadie le sabe! En el chat habrá como 4 o 5 personas que lo hayan leído. ¡No! ¡Nadie le sabe! ¡Esa es la gracia! ¡Es la puta joya oculta! Que acabo de encontrar. Bueno, en verdad lo encontré hace unos meses, pero tenía más dudas. ¿Por qué Usagi es mierda? ¿De dónde sacaste ese manga? Pues cuando empecé... Había un pibe que me recomendaba Fresia y busqué cosas de Fresia y resulta que igual que hay una trinidad de Vinland, Vagabond, Berserk, hay una trinidad que es Fresia, Usagi y Xiamo. Entonces, pues ahí ya investía. Sigue inflándolo, es un globo lleno de humo. Darkly, no me retes a leerlo para decirle Mith. ¡Dale! Yo aquí solo con el manga de Naruto en la raja y no te hace falta nada más. La verdad es que no te hace falta nada, nada más. Darkly cuando masifica el fandom de Usagi se vuelve mainstream. Usagi es mierda. Pero ese es... Esa es mi misión en la vida. Ese es mi labor, mi destino. Buscar cosas, hacer que se vuelvan populares y luego decir que son mierda y pasar hacia la siguiente estación. Vale, intentar buscar la siguiente. El estancamiento es la muerte del alma. Hay que evolucionar constantemente. Yo creo que mi primera impresión de Darkly fue... ¡Azul! Eso es azulísimo. Todo lo medianamente bueno es azul. Acabo de terminar el arco donde juegan al ahorcado Seinen. Ya viste. Ya viste, ya viste. Y ahí se empieza a poner interesante. Tú te crees duro. Yo me vi las nueve sinfonías de Beethoven seguidas. Joder, había más que... Aparte de la quinta. Contexto del panel de Usagi en una silla sin ojos con la sonrisa bien maniacota. Eso es, en el último arco no sé muy bien qué le pasa. Creo que está ganando o acaba de engañar a su enemigo o algo así. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!